¡Qué pena! Yo siento que va a volver demasiado mal. No, ya sé qué te va a volver, pero se va mal. Tú eres la de las clases, ¿verdad Tony? ¡Hola, hola! Y bienvenidos otro viernes a mi canal, para los que están acá por primera vez, mi nombre es Valentina. Y como pueden ver, hoy tengo a dos personas en el canal, a Mariana, que ya la conoce. Igual abajo les voy a dejar el link de su canal para que lo puedan ver. Y a Guzzi Bello, ella es Miss Dia de Cuy, este año en Venezuela, y es un amor de persona. Así que también los voy a dejar abajo en su cuenta de Instagram para que la puedan seguir. Y el día de hoy vamos a hacer una especie de verdad o reto, y tenemos acá unas preguntas y unos retos, está todo mezclado. Y vamos a hacer varias rondas para que nos puedan conocer un poquito mejor y para que se rían un rato con nosotras o de nosotros, como ustedes me quieran. Ok, vamos a hacer Mariana porque ya la conoce. ¡Por mí me va a ser asustada! Estoy un poco asustada porque no tengo ni idea de lo voy aquí, pero también fue súper asustada. ¿Quién sabe lo que nos pondrá a hacer, Guay? ¿Qué es lo que más te enorgullece de ti? Sí. Esto me cuesta demasiado, me cuesta hablar cosas así sobre mí, no sé, claro. No sé, supongo que mis estudios es lo que más me enorgullece, a mí me encanta estudiar. De nuevo, me molesta decir cosas buenas sobre mi vida, pero me grabo eso para colaborar en el colecto, también en la universidad. Es algo que me encanta. Ya, suficiente. ¿Qué prefieres? ¿Usar maquillaje 24-7 por el resto de tu vida o más nunca poder usar? Verro, qué difícil. No, la verdad es que no me gustan ninguna de las dos, pero creo que prefiero utilizar maquillaje 24-7. No, en realidad no, mentira. No, más nunca poder usar maquillaje. Es que depende del maquillaje, porque tal vez tienes que seguir. El maquillaje natural lo tienes ahora. Exacto. 100%. O kilo, exacto. Un rímel y ya. ¿Qué es lo más desagradable o raro que has comido? Gusanos. ¿De verdad? Sí, te lo juro. En Vietnam, gusanos de seda. No sabe tan mal. La verdad es que es desagradable porque el concepto es súper desagradable, pero no sabe que es mal. Yo siento que yo podría comer como los insectos que son más crujientes. No, jamás. Yo siento que yo podría comer los mungrillos. Los mungrillos. Un talento oculto. No, ya, pero lo tengo que demostrar. Sí, sí, claro. Voy a ver. Puedo sacar demasiado la vainilla. ¿Qué mentira? O sea, le juro que no te vienes, ¿eh? O sea, tus talentos son tan tristes que son el único talento que se nos apuntan. Con ropa no lo van a poder ver tanto, pero en serio, no lo van a poder ver tanto, pero de verdad es mi talento. Miren mi carril normal. ¿Pero qué me van a poder ver bien? Talento que definitivamente no tienes y te gustaría tener, uff, campada. Ok, alguna vez has cortado a alguien. O sea, como que así, ya así. Pero... Como que te haga de conchas. No, así no. Intento poner una pierna detrás de tu cabeza. O sea, la pierna no llega hasta acá. Pero bueno, ok. ¿Ya vengo bien? Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Yo no sé. A mí me están humillando bien. Mantente seria por los siguientes dos tus. Mantente. Ok. Escuchen, mis zapatos tienen como unos pinchos y haciendo eso me clavé uno en ellos. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿No poder depilarte más nunca o sentir el dolor de la depilación por el resto de tu vida como que todo el tiempo? No, no. No poder depilarme más nunca y, o sea, como más alargues, pantalones y ya. ¿Alguna vez te has hecho pis en una piscina? Sí. Menos mal que son los pantalones. ¿Quién diga que no? Me parece que está mintiendo demasiado. Obviamente lo he hecho. Todavía más he hecho. Así que sí. No recuerdo la última vez, pero tampoco es que la última vez tenía 5 años. Exacto. Estás tan chiquita. Sí. A mí una vez me dijeron que me iba a salir como que una raya, que las vecinas tenían como un líquido que te llevaba una raya si te haces pipí y yo desde ahí creo que más o menos nunca. Tengo como 8 años. ¿Alguna vez? No estábamos en silencio. No estábamos en silencio. No estábamos en silencio. No, no pipí en silencio. Ok. ¿Alguna vez has criticado algo que después has hecho? Sí. Bueno, yo dije nunca me voy a mantener en mi Venezuela. Y aquí está. Incente evitar la voz de Mickey Mouse por 15 segundos, pero voy a ser como Mickey Mouse. Te lo voy a contar el tiempo, hazle el saludo de tu canal. Hola amigos, bienvenidos a otro viernes a mi canal. Para los que están... Para los que están... Por primera vez, mi nombre es Mickey Mouse. Gracias. No sé qué más. Sí que sí que más. Deja que te pincen los labios como Kylie. ¡Ay por favor! No tenemos que hacer eso. ¡Siempre! ¡Lo máximo! Es como tradición pintar un saludo. Pero, o sea... ¡Caily no es que no! Relaja la escena bien fuera, ¿no? Claro. ¿En serio? No, pero que se le da la escena bien como Kylie. Valentina, yo creo que es una otra 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 vez. Creo que Valentina lo va a hacer feo. En verdad te pintamos muy decente. Habla con acento mexicano por los próximos cuatro turnos. ¡Qué pena! ¿Cuál? No, eso no es mexicano. ¡Qué pena wey! ¿Cuál es tu honor favorito? El de la lluvia. Me encanta, me encanta, me encanta. Es súper bien. El olor a tierra mojada. Es como que... Sí. O sea, el olor que es de perfume de vainilla o algo así, pero... No vainilla. Segurísimo. ¿Hay algo que te guste y que vergüenzas de ello? Bueno, esto es como un placer culposo. Yo siento que veo demasiadas series malas, leo muchos libros malos. No malos, pero yo leo demasiados libros adolescentes. Podría estar leyendo mejores cosas, pero... Me gustan. Es el que te gustan. Me gustan mucho los reality shows. Yo creo que el mío son los reality shows. Y por eso me gusta YouTube. Porque es mi amor. Sí, total. Exacto. A mí también. A mí también reality. No sé hablar mexicano. Canta tu siguiente respuesta. Ok, ahora vas a tener que cantar en mexicano y entrar en las siguientes. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad que sí? Mayor momento tras la metierla. ¡Que cada día! Ok. Le recuerdo una vez que estaba... Es imposible cantar mexicano y cantar a la metierla. No, claro que sí. Puedes meter palabras mexicanas. Es imposible. Iba a salir con mi novio, con mi ex. Gabo, si me lo estás viendo. Es mi amigo, ahorita. Y bueno, nada. Estábamos yendo a la primera cita. No, es imposible hacerlo. No, yo hasta prefiero cantar. Ok. A la mexicana. Está bien. Puedes cantar. Estábamos yendo a la primera cita. Pero yo me iba a montar en el carro. Y estaba un poquito gordita. Y entonces el pantalón se me rompió. Obviamente. En la camioneta. Literal. Todo el pantalón se me rompió. Finge posar para una selfie cada vez que digan tu nombre. Ok, Valentina. Ya perdió. No sé qué va a ser. Favorita. Youtube. Valentina. Yo también quiero decirte una marca de rata. ¿Qué prefieres? Que tu vida sea completamente grabada o que eliminen todos los reality shows? No. 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 Que mi vida sea completamente grabada. Total. O sea, no puedo ir sin reality shows. No. De verdad me van a disculpar horrible. Pero me encanta Kimi no puede grabar shots. La historia. Y... Me encanta... Me encanta Youtube. Los youtubers. Porque son como... Lo que tú dices reality shows. Algo que esté de moda y que no te guste. El tema de las sobre operaciones que le estábamos hablando antes. Que todo el mundo se quiere dictar, todo el mundo se quiere subir, todo el mundo se quiere poner, todo el mundo se quiere... No, no, no. No. Yo creo que tiene que como que envejecer naturalmente. No sé. Y dejar que los años pasen y ya. Todo el mundo quiere tenerlos a ver como yo. Con Kylie. Todo el mundo quiere tenerlos a ver como yo. Yo quiero tenerlos a ver como Mariana. De hecho, yo salgo de ella tanto. ¿Cuál es la persona a la que más te gustaría conocer? No tengo nadie, así que ya, y a mí no vamos a ser otra persona. Ay, yo, uff. A mí yo tengo uno que es Juan Basurita. ¿Qué? ¿En serio? Juan Basurita es youtuber. Sí, sí. Bueno, a mí también me gustaría conocer a mis youtubers favoritos. Bueno, yo sigo como a varias familias. Lele Pons, la amo. Horrible también. Yo sigo a varias familias de vloggers que les vio desde hace años y me encantaría conocerlos. Bueno, no me muero por conocer. Todo lo que digas por los próximos dos... ¡A mí tiempo se acaba esto! Todo lo que digas por los próximos dos turnos tiene que remar. Qué difícil. Esta fue idea de Mariana. Sí. Hacerlo como sonreír, puedes hacer como muestra tus dientes por los próximos dos turnos. O sea, tengo que como que estar así todo el tiempo. Ok. No sé qué hacer. ¿Qué te hace feliz hoy? A mí me sale toda esta pregunta por si es súper grande. Como que tiene que salir la Lucy para que tengamos pretendida de mostrar como que... ¡Susus! Todo lo que me sale bien. ¿Qué me ha sucedido hoy? No está robando Lucy. Sí. María es la protagonista hoy porque si no, nos vamos a... Yo voy. O sea, voy. Yo soy la que estaba respondiendo las preguntas tipo con Venezuela. Supongo que estar grabando con ellas porque son oportunidades que en verdad nunca hubiera tenido si no fuera por YouTube. Así que... ¿Qué prefieres? ¿Tener sueño por el resto de tu vida o hambre por el resto de tu vida? ¿Sueño? ¿Sueño 100%? ¿En serio? Yo lo sabría. Nada más difícil. ¿Es un mensaje horrible tener hambre un hueco en el estómago todo el día? Mejor diría que sí al año porque estuviera como un tonel porque ya yo como bastante. Me ha costado full esto de la comida. Así que esto fue todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado mucho mucho y que nos hayan podido conocer un poquito más a los tres. Recuerden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Darle manito arriba para hacerme saber qué les gustó y compartirlo con todos sus amigos por todas sus redes sociales. No olviden suscribirse también al canal de Mariana y seguir a Lucy por todas sus redes sociales y darle mucho, mucho, mucho apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chao.